Autoridades como el presidente de Aragón, la consejera de Cultura o el alcalde de Tarazona, además de otros miembros de la corporación municipal, pudieron comprobar cómo avanzan las obras de restauración de la seo turia sonense. El gobierno aragonés asegura que los trabajos estarán terminados este año y el templo abrirá sus puertas después de casi tres décadas cerrado, posiblemente este próximo verano. Ocho millones de euros es la cantidad invertida por la DGA en dos fases, incluidas en el programa de restauración de catedrales que se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Cultura. En la primera, que terminó en 2004, se consolidaron la estructura de la cabecera, el cimborrio y el crucero. En 2005 comenzó la intervención que se está acabando en la actualidad. Las obras de esta segunda fase se centran en la restauración de las capillas de los Choncillos, de los Pérez Calvillo y de San Lorenzo y en la impermeabilización del cimborrio, chapitel y azoteas. De manera paralela a estos trabajos, se está terminando la restauración del retablo mayor gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, el Ministerio de Cultura y la CAI. También se está restaurando el retablo y los lienzos de la Capilla de San Andrés. La Catedral de Tarazona, alzada en el siglo XIII, es un ejemplo del gótico francés en la comunidad autónoma, aunque en ella se observa la fusión de diversos estilos debido a las numerosas fases que atraviesa su construcción. Este emblemático edificio fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931. Años después, tras comprobar que su estructura sufría daños, se acometieron los primeros trabajos de restauración. En 1981, el Ministerio de Cultura aprobó una intervención declarada de urgencia. En el 98, el Gobierno de España y el de Aragón acordaron distribuirse los trabajos que requería la restauración de la catedral. El Ministerio de Cultura se ocupó de las naves hacia los pies del edificio y el Gobierno de Aragón del espacio entre el crucero y la cabecera. La aportación del Ministerio de Cultura ha sido de 10 millones de euros.